Cientos de personas participaron en un paro de actividades en protesta por el ingreso en prisión de los dirigentes de agrupaciones sociales independentistas de Cataluña, Jordi Sánchez y Jordi Cuxart. La jueza de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, dictó el ingreso en prisión de los presidentes de la Asamblea Nacional Catalana, Jordi Sánchez y hominium cultural Jordi Cuxart, por el presunto delito de sedición al acusarlos de impedir la acción judicial. El presidente de la Generalitat de Cataluña y promotor de la independencia, Charles Puigdemont, emitió un mensaje en su cuenta de Twitter en el que lamentó el ingreso de Sánchez y Cuxart a la cárcel madrileña de Soto del Real y los consideró como presos políticos. La alcaldesa de Barcelona, Ana Culao, anunció que suspende dos días la actividad oficial de la capital catalana en protesta por el ingreso en prisión de los dos dirigentes independentistas. Las imágenes de protesta se vieron en plazas donde estudiantes universitarios se concentraron, bomberos, personal de empresas diversas y también del Fútbol Club Barcelona. Mientras el ministro español de Justicia, Rafael Catalá, negó que se pueda hablar de presos políticos toda vez que se trata de hechos acreditados y documentados. Hay un pronunciamiento de la fiscalía para ello y una decisión de la jueza. Notimex La Cámara de 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 la